Minu publicó un comunicado en la sección de comunidad de su canal de YouTube, donde comparte una noticia muy importante con sus seguidores. En él comentó que muchos le han preguntado por qué Selim ya no aparece en sus videos. Dijo que poco después de la boda decidieron darse un tiempo y ya llevan tres meses de estar separados. Comentó que como ya es un tema delicado y personal, decidió esperar hasta que ambos tuvieran una decisión final. También comentó que a partir de la boda se comenzaron a crear rumores y especulaciones respecto a la organizadora de boda. Y en sus palabras, dijo que decidió hacer la parte de su equipo y antes de proponerle trabajo, lo había consultado seriamente con Selim y estuvieron de acuerdo por su desempeño en la organización de su boda, ya que Selim era la que le ayudaba con las grabaciones en los viajes. Pero por cuestiones de salud ya no le era posible acompañarlo. Dijo que actualmente Marcela se encarga de la planeación y grabación de los videos en su canal y esta relación es únicamente laboral. También respondió a la pregunta de por qué sigue viajando mientras Selim está teniendo un momento difícil, diciendo que cada uno vive el duelo a su manera, pues él tiene un compromiso con sus seguidores mostrando felicidad y alegría. Y es esa su manera de no dejarse vencer con esta difícil situación. Comentó que como toda pareja, tuvieron altas y bajas en sus seis años de relación, pero al final los intereses de ambos fueron distintos. Pero todo lo que se vio en los videos, incluyendo la boda, fue real y no lo hicieron para sacar provecho. Agradeció a su comunidad porque gracias a ellos ahora es una figura pública y sabe que tiene la responsabilidad de aclarar cualquier cosa en la que esté involucrado. También dijo que en esta situación se dio cuenta que no es bueno fingir su estado de ánimo, porque sabe que hay muchas personas dándole su apoyo. Por último, pidió que le siguiéramos brindando apoyo tanto a Selim como a él, para que puedan encontrar en sus vidas lo que verdaderamente sueñan. Gracias.